Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Bueno, vamos a hacer purines, vamos a hacer purines sin ortiga Porque la ortiga, bueno aquí veis, le voy echando diferentes, sobre todo muchos cardos Cardo blanco, cardo borriquero, cardoncha Aquí lo veis, el mismo sistema que el purín de ortiga Agua, si ya sabéis, si tenéis agua llovida O le podéis echar mitad y mitad del grifo incluso Y bueno, pues si tenéis un puñadito de purín de ortiga O sea, de ortiga, se lo podéis echar O sea, si no tenéis muchas ortigas Y decir, bueno, voy a hacer un par de recipientes, por ejemplo, como estos Pues los llenáis de diferentes, digamos, vegetales De los que os muestro que siempre os recomiendo en los vídeos para alimentar las plantas Pues todos esos vegetales que os voy mostrando Los podéis también hacer en purín Que no tenéis ortiga, porque la ortiga es la mejor, la que mejor se descompone Pues le podéis echar, ya digo, si tenéis un puñadito a cada recipiente Y lo demás, otros vegetales Y le podéis añadir un poquito de estiércol De animal, de gallina, de paloma, de cabra, de oveja, de mula, de lo que sea Le echáis incluso orina O sea, os podéis orinar en ese caldo porque le va a ayudar a fermentar Y las cáscaras de fruta que le vayáis revolviendo los azúcares También le van a ayudar a fermentar Y bueno muchachos, pues Más o menos el tema de los purines es eso Porque evidentemente muchos me preguntáis Las ortigas y las ortigas ni se encuentran Todo el año Ni en todos los sitios Ya en estas épocas Bueno, por aquí ya queda poco verde Al margen de, bueno, las viñas y los carrasquitos Y bueno muchachos Pues eso que os cuento Que somos uno Que soy otro tú